¡Ay! ¿Qué onda mis rulers? Bienvenidísimas, bienvenidísimos al episodio número 4 de Resident Evil 4 Hoy vamos a ir más adelante del lago a regresar a la iglesia donde se encuentra Ashley Recuerden que en el episodio anterior ya fuimos a Lago Donde nos salió una criatura siniestra Y ahora pues Leon se siente mal De hecho hasta vomitó sangre y todo Entonces vamos a ver que nos va a hacer ese virus ¡Primis! ¡Mi amor! Mira nada más Liam se gusta ¡Ay! Muchas gracias mis hermosos ¡Mua! Les mando un abrazo, un besote Los amo mucho, infinitamente Y gracias por estar aquí al presente, al pie del cañón En primera fila Gracias a los que están llegando también Un saludote, gracias por ver este videazo Espero que les guste, yo soy su amigo Lalo Rules Pienso en like, compartan todo lo que ya saben Y vamos a comenzar episodio número 4 ¡Vámonos! ¡Vámonos de este lado! Ya estamos aquí en el Resident Evil Modo de historia Continúa ¿Cómo están muchachos? Capítulo 4, ahí está, miren Tras toser sangre, Leon pierde la conciencia de repente Algo ha invadido su cuerpo Y lo está erosionando desde dentro lentamente Necesita encontrar a Ashley Antes de que sea tarde ¡Wara! Una posición toy ¿Cómo? No entendí harto Muchas gracias por las 10 estrellotas Hermoso, bienvenido Empezó Ay, cariño ¿Qué dice? Ni el de mí Tenemos que ir allá Al parecer Algo, papisito Eso Y como vibra esto Yo pensé que el amigo iba a ver el stream conmigo Pero dice que ya se va a dormir Ah, ¿sí? ¿Ya tiene mucho sueño? Como dijiste, primense, pues yo Donde caiga Ah, ya, ya, ya Entendí Condor 1 a Roost ¿Me lees? ¿Connor 1? ¿Tienes que estar en Radio Silent por 3 horas? ¿Tienes que estar en Radio Silent por 3 horas? Sí Estoy bien No me dejaré que suceda de nuevo ¿Y la iglesia? Todavía estoy buscando cualquier clave que necesito Copia eso Estoy feliz de que estés bien Bruce down Hombre No más bien Morbundos Así empieza el episodio Número 4 Muchachos Bienvenidos Todos los que están llegando por acá Gracias por ver Dejen su like Compartan Vamos a buscar la llave de la iglesia En donde se encuentra Ashley ¿Qué es esto? La gorra del poli Miren Vendo gorra, muchachos 20 pesitos Ya lo menos ¿Dice algo? ¿O como para qué la agarramos? No sabe ¿Qué cosas? ¿Aquí no hay nada? Sí Recursos ¿Qué más? Aquí no hay nada Aquí Tampoco Aquí hay una puerta ¿Qué más? No hay cabrón En el oscuro ¿Eso de noche? Somos desde Puebla Hola Kutel Saludos Ya no soy cola porque no tengo boni Ah mi amor No te pasa nada No te preocupes No te preocupes ¿Dónde estamos? Ok Lleguen camino sin salida Vamos a investigar Se escuchan Voces ¿Escuchan los murmullos ustedes? Ultimis Se escapan los murmullos Perseguibles Gigantes Haciendo el nombre Ay que miedo A ver por acá Púlvora Creo que no hay tesoros Por aquí Es que está medio Ah una Una flor Ay que bueno La necesitábamos Vamos a crear Este Nero Ah hay otro Splito Hora de la salida Dice Órale pues Primero las ladies Y Le dijo lady Pues así me identifico 5 días y se nos va Marzo Ah suma Si es cierto Y nos falta Todavía la barra ¿Qué pasó ahí? Te creas No se crean chavos No se crean Si se crean Órale a donar Si escuchan Los murmullos Los murmullos Se escapan Los murmullos Perseguibles Eh No maches Ya le salió Esa cosa De la cabeza Ay Paso nada Ay De atrás Me arranco la cabeza Pues por eso dije Debilidad de la plaga Los parásitos que emergen Del cuerpo de algunos De los enemigos Son vulnerables A la luz intensa Las armas que emiten Luz serán muy efectivas Ah Ya me acordé Podemos usar Esta ¿Qué carajo? Ay 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 ¡Morido! Un drape bro Las armas tomadas No la otra vez Ya no tengo lesas no loto por las complicaciones Nolets Y Nolet Ahí está. No se sirve por eso. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches. Andaban haciendo aquí un ritual. ¿Pero crees que Liam viera esto, mi amor? Ahí está el lago. De ahí venimos. Ahí hay una entrada. Creo que es donde estaba el... El barco... No me acuerdo de donde entramos. Ah, chis. ¿Podemos ir ahí? Ah, caray. ¿Cómo? Ah, no. Venimos de acá. Caray. Como que me norteé. ¿Qué más cosas? O aquí ya pasamos, ¿no? Ah, ok. Estamos en la planta baja. Esto es arriba. Y esto es más para arriba. No había visto eso. Vamos. Los murciélagos. Se ve bien padre aquí la cueva. Y con calmita. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es aquí? ¿Qué es este lugar? Hola, Manuel. Bienvenido. Santuario. ¿Y esas manotas? La misma marca de la iglesia. ¿Qué es esto? La misma marca de la iglesia. La misma marca de la iglesia. Ok, aquí tenemos que poner algo. Ok. Ok. Gracias, Coachell. Ay, no me acordaba de esos que le salió una cosa en la cabeza. No manches, pero si los viste entonces. ¿La llave? Ok. ¿Pero qué? ¿Tenemos que ponerle algo ahí? ¿Y qué? No entiendo. No. Hola, Ronald. ¿Ese no se puede? ¿Ese tampoco? Achis. Aquí hay un mapa, ¿no? Es el mar. Ajá. A ver, en medio está el monstruo. Ay, como que se ve muy oscuro, ¿no? Me voy a subir un poquitito al... ...brillo. Así. Poner así. Listo. Andale, se ve mejor. En medio está el monstruo. Al sur está una como calavera. Supongo que ahí es donde tenemos que ir. Una calavera como con serpientes. Al sur y al nor... Noroeste. No, al... Sí, al noroeste. Supongo que esos son los únicos dos cosas raras que se ven aquí en el mapa, ¿no? Ah, pues sí, miren. Sí, justo. Aquí y acá. Ah, pensé que nos lo teníamos que aprender. Investiga los dos puntos de interés. ¡Guau! Ah, me acuerdo que... En el original. En el original. Teníamos que... ...que hacer un acertijo ahí con las tumbas del... ...cementerio, tal cual. Y ya. Entrabas a la iglesia, creo. No me acuerdo bien. Pero aquí como que te ponen más desafíos. La neta está... Está bastante bien, ¿no? Llave del sagarario. Ah, caray. Esta se parece a las que... ...de los como altares que hay por todos lados. Vamos. We speak Spanish and we speak English. We... ...o you. Casa de huevos. Quiero que alguien me traiga un raro huevo dorado. ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces la ignorancia es felicidad. No es cierto. Vende un huevo de oro. Luego las gallinas sueltan huevos de oro. Pero no me acuerdo cómo. La verdad. Ya no hay más tesoros. No. Vámonos. Este es otro barco. No sé si es el mismo. Otro ceder. Avanzar. Vamos a estar en la zona. A ver, pues ¿para dónde vamos primero? Al sur, ¿no? Sí. Acá ya habíamos venido. ¿Qué es esto? Ah, miren aquí cosas. En los botes, ¿no? En los barriles. Digo. Ah, ahí están. Los tenemos que... ...que atropellar. ¿Dónde andaba el otro...? Ahí está. Dinerito. Aquí es donde está el... ...el mercader, ¿no? El vendedor. Vámonos al sur. Debería haber un mapa aquí. No. No. No hay un acceso directo. O un minimapa. Aquí creo que no hay salida, pero... ...hay muchos barriles. Los barriles es dinero. Ah, no sé, hay salida, ¿cómo no? Oh, ¿esto es otro lugar? Ah, esto da la vuelta. ¿Esto dónde es? Iglesia. Ah... Ya, 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 ya. Nosotros pasamos por ahí arriba. Ah, miren qué chido aquí lo que hicieron. Están explorando aquí. Ok, ok. A ver, vamos a ir para acá. No sé si me estoy adelantando. Pero al parecer aquí no hay salida, entonces supongo que no hay problema. Si venimos. Aquí hay cosas. A ver. En este lado. Vamos a subir. Ok, aquí hay uno de estos. A ver si lo puedo usar. Creo que sí. Llave de intrincados diseños. Sirve para abrir los árboles de madera que hay repartidos por el pueblo. Ah, sí, mireña. Podemos abrir estos, entonces. Uh, a ver qué tienen. Oh, brazalete espléndido. Ok, estos son los tesoros, entonces, de la... De aquí, ¿no? De los que decían que habían encontrado y no sé qué cosa. Pues aquí no hay nada, creo. Al parecer es todo. Ok, qué interesante. Está chido eso. Pues aquí no hay nada. Creo, espero no se me quede algo. Que no me aparece nada en el mapa. Igual está padre que te van enseñando todas las cosas que hay secretas en el mapa. Porque en el juego original tenías que comprar el mapa. Y aparte comprar las ubicaciones de los tesoros. O no sé si por el Antonio... Hola, bellita. Antonio, bellita. ¿Cómo estás? Les digo, no sé si por la compra anticipada a lo mejor ya me dieron las ubicaciones. ¿Quién sabe? Esa debe estar cerrada. Sí. El tío Art está viendo el stream modo Ghost. De seguro está jugando Fortnite GPI. ¿Estás jugando Fortnite Art? ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Ahí hay gente. Ahí ya me vio. O más bien, ya lo vi. A ver si podemos ir modo sigilo. Ok, sí. Aquí logro que es un solo camino. ¿Dónde está? Ahí va. Ahí va, ahí va. Yo creo que sí le podemos dar. Agáchate, león. No te puedes esconder. No te puedes esconder. Ahí vine. Ay, se trae una... Ándale, leí. Y le di. Ahí viene otro. Te voy a hacer. No. Agh, mi hombro. Cuérate. No me jodas. Dale, cabrón. No, no, no. Espérate. Para de vivir este güey. Ándale. Atrás de ti, imbécil. Atrás de ti, imbécil. A ver, imbécil. No. No, 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 no. Córrele, córrele. Me voy a curar. Vamos a usar esta. Para que nos eche más vida. Saludos, primo. Hola, prima. ¿Cómo estás? Vamos a ponerles unas listas. ¡A su madre! Ahora, no encoge. Se murió. Ahí está. Ah, se quemó. Ah, se quemó. Ah, traíamoslo todo este güey. Se está quemando. Qué arda, qué arda. Ja, 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 ja. Vamos a hacer unos taquitos, ¿no? Vámonos. Uy, este bien se partió en dos. ¿Cómo es que tienen ese parásito, no? Aquí en el cuerpito. Aquí más cosas. Ah, una espinela. Espinador. Aquí como un man de humedad, ¿no? Yo me quedé dos caminos. Ah, ok. De este lado es donde está la puerta. Vamos a abrirla, pues, para tener un... Atajo. Ay, yo no puedo meter la mano así y jalarla. Nah, qué cabrón. ¿Qué onda, Noe? ¿Cómo estás? Gracias por el likeazo. Ahí estoy seguro. Ah, se me dio. No le di. Chingado. ¿Dónde viene? Muerto. Ahí arriba hay otro, eh. Ya lo vi. Antes de que nos quiera atacar. Ya su madre. Se murió. ¿Cómo andas del húmedo, señor hermano? Sí. Vamos a ver. Ah, lo quemamos. Están quemando. No, no, no. No, no, no. Chate. Pense, pense. Ay, casi me matan. Amor, creo que no se va a poder la otra semana. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, pues, si no, ya mañana. No pasa nada. Ay, qué bueno. Vamos a combinar. Esta. Y esta. Y la usamos. Listo. Acomodamos. ¿Qué o las comandas del cachito de vida? Otra vez. Este cuate. Ay, aquí había una trampa. Miren, no la vi. Ah, pues no. ¿Por qué, verdad? Uy, cajón. No, no la vi. Ah, pero hay un tesoro. O ese era. Ah, no. Un tesoro. Se escucha algo arriba. Ah, está hasta allá. Gracias. Lágrima índigo. ¿Cómo andas tú, no, eh? Qué milagrazo. No vamos de este lado. Aquí hay otro muerto. Por aquí. Vamos bien. Sólo hemos muerto hoy una vez. De veras casi no uso la otra esta. Su fusil. Ahorita lo usamos. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Por acá atrás estaba... Por acá atrás. Por acá arriba estaba el que me estaba apuntando, ¿no? No sé qué estaba haciendo aquí. Ah, sí. Aquí, miren. Pip. Pólvora. A ver, aquí hay una puerta. ¿Cómo es esto? A ver, de este lado no hay nada. Aquí, primero, los caminos cerrados. Por ejemplo, aquí, pues nos dan... Algo. Aquí es donde está la puerta. Ahí de este lado. Ahí hay una escalera, creo. A ver, vamos a ver qué es esto. Ay. No tengo idea. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No manches que me tenía que aprender lo de la... Lo que estaba acá. O cómo. Dice que tiene un evento de 6 horas el otro domingo. Ah, ok. Híjoles. No, pues mañana, ¿no? Ya de una vez. Un desum. Sí, ya no me digas que me tengo que abrir esa. Por aquí, no. A ver, vamos. Creo que está perquita. Mira, han sido por aquí. Creo que eso tenía una pista, ¿no? Ah, pero no se puede ver. Voy a ver. No. No. No, no. 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 campista siento como que me voy a enfermar dinero chis de chis, don mariachis vamos a ver no, pues es que no lo entiendo y estos símbolos no sé, no los he visto no menos no, quién sabe tengo que hacer qué dentro que hay como un demonio ahí, ¿no? gpi, qué onda mesas pásale debe haber algo, no una pista tendría que cómo no voy a resolver eso no ah, por aquí lo había pasado o sí no creo que no hay alguien atrás a ver a ver a ver ahí puede ser que me acaba ¿Será por acá? Vamos primero al otro lado entonces. No manches, pensé que había una pista o algo. No hay nada. Por el que quiero ver al garrador. ¿El garrador? ¿Cómo que el garrador? Bien, aquí en medio hay algo. Bien, ahí con unos barriles. Ah, aquí. Estoy en un cobre. Ah, Alejandrita dice. Y hay algo más. ¿Este lado? Aquí. Ah, aquí está la red 9. Esa es la que usa el señor... Luis, creo. Ah, y yo comprando. Una pistola muy poderosa. Tiene un 9 grabado en la superficie. Para que el usuario no cargue munición incorrecta. Acá hay. No sé qué. ¿Qué monstruo nos ocupa? Ah, nos dio copa de los normales. Al que está ciego que aparece en el castillo. Ah, ya, 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 ya. Uy, se falta mucho todavía. Ah, se está bien perrón. Si vi un trailer de ese güey. No, no. Si, bien cabrón. A ver, vamos pues. Es que estas misiones están bien locas. Vamos a ir de este lado. Aquí hay algo también. Hay un mal de barriles ahí tirados. Aquí hay un gran dinerito. Y ahora vamos por acá. Ya había peces. No sé si los maté o no. Ah, no. Ahí están. Los podemos cazar. Toma. ¿Qué les da? Ah, sí. Eh, ya cálmate. Ah, sí se puede. Me lo va a comer. Mmm. Por eso les digo apúrele. Oiga. Espérame. Ahí voy. Vamos a bajarnos aquí. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí hay otro de estos. ¿Qué son esas cosas? Ah, miren. Le hay un símbolo. Tiene tres rayas. Acá hay otro. Ah, miren aquí sí hay. Ah, chingay. ¿Eso qué es? Ya no me cabe. Podemos fabricar. Pistola. Sí. Es como un seis. Ah, ya hay otro. Es como un arco. Ah, ya que hay otro. Ah, miren. Este se combina. Un libro, pero no dice nada. Supongo que estas son las que vamos a usar, ¿no? Y una puerta. Pero no puedo pasar. A ver, entonces son así como uno de tres. Arco. El seis. Y las tres cosas estas, ¿no? A ver. A ver, a este. Este. El arco. ¡Ay, cabrón! Me faltó apretar uno, pero bueno. Me sirve. Cabeza de... Cabeza del blasfemo. Del blasfemo ese. Y la bestión de onda. ¡Ay, cabrón! ¿Por qué le salió sangre? What the fuck? No me lo esperaba. Dinero, dinero. Y esto. Podemos crear... Munición de esos fusiles. Perfecto. Aquí hay una... Cajita. ¿Ah? Ah, o... Pisa hexagonal C. Muy bien, gracias. Aquí podemos subir. A ver dónde está esta cosa. No pude haber tirado con el cuchillo. Ni modo. Podemos abrir aquí. Podemos salir por acá. No sé si eso mismo sirva para el otro. ¿Qué onda? Porque aquí me faltó uno, ¿no? O a menos que allá también estén en la pared y yo no los vi. ¿Quién sabe? Ya nada más apreté estos tres. Y había otro, ¿no? Era como un seis. Ah, chinga. Está aquí arriba, miren. Ese. Sí es una marca, ¿no? O al menos que se una con esa. Ah, sí. Ah, olvídenlo. Entonces sí estaba bien. Pues le quitaste la... Chompa. ¿Cómo no iba a salir sangre? ¿Pero era una estatua? Es un... Una piedra. No tiene vida. Escuchan ratas, ¿no? Murciélagos. ¿Quién sabe? Coronavirus. Vámonos. Vámonos al otro. A ver si... Es con lo mismo, o... Ok. Me saltó algo acá, ¿no? Aquí un poco barriguito. Como para este lado hay algo. Ah, aquí están las gallinas. Uy, aquí hay un man de huevos. ¿Vamos a hacer unos dardos? Híjole, si ya no me caben. ¡Hala, buenas! Huevito. Miren, aquí hay otro. Aquí va a estar bueno para venir a curarse. Y ver si es que alguna de estas veces sale un huevo de oro. Aquí está el huevo dorado. No, pues me llevo este. Vamos a tirar este. Sí. Sí. Gracias, Zully. Bienvenido. Bueno, nos vamos a dejar ahí a las gallinas en paz. Y ahorita vamos con el... Con el... Con el... Para vender el huevito. Y otras cosas. Mmm... Vamos al sur. Pero, ¿dónde era? No sé por aquí. ¿Aquí qué hay? Ah, ok. Es a donde fuimos ya. Vamos. Aquí no. Oh. Esa está la otra parada. Aquí. Bajan. Vamos a ver. Hay que poner atención. Aquí vemos que son amarillos. ¿Quién sabe si se vean igual? O no. Ah, sí. Miren, ahí está uno. Ok. Es como un... No sé. Como un reloj de arena, ¿no? O algo así. Hola, Juanito. ¿Cómo estás? A ver, le doy una trampa. Bienvenido, Juanito. Se supone que son tres, ¿no? Aquí está otro. Ok. Es como un gancho hacia abajo. Y ese para arriba. Ah, aquí está el otro. Es como dos... Polos opuestos. Vamos a llamarle. A ver, entonces es este. El ganchito este. Y... Era como este, ¿no? Oh, magia. Ya, no lo había entendido. Perdón. Cabeza de la apóstata. Listo. Ahora sí, vámonos. Que aquí espantan. Ahí va a revivir. Ándale. Se va a caer. Ah, sí cayó. Lo siento, señor. Fue mi intención un poquito. Pero vámonos. Mmm... Ok, por acá. ¿Qué decía allá arriba? No, tuviste la cabeza A de la estatua. O tuviste la cabeza B de la estatua. Ok. Vámonos. Ya podemos resolver ahora el otro acertijo. Quiero por acá, ¿no? Aquí creo. A ver, sí. Vámonos. Lamparita. Era... Aquí. Vamos a ponerle una cabecita. Ahí está. Y ahora este lado. Esta me da. Insignia de la iglesia. ¡Ya podemos ir a la iglesia! Vámonos. ¿Y aquí abajo qué? ¡Machis! ¿Listos? Ve a la iglesia. Bueno. Sí, de aquí es donde veníamos hace rato. Ok. Pues traemos varias cosas. Varios tesoros. Y... Necesitamos ir también... ganando espacio. Porque vamos a ocupar municiones. ¿Dónde está ese menú? Pues sí, para acá. Ni modo. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Aquí abajo había algo más. Pedestal de piedra. ¿Esa qué era? ¿Y este no lo agarré? Pensé que era el huevo que agarré. Bueno, yo creo que vamos de una vez antes de abandonar estas tierras. Es de aquí. Pero aquí hay un tesoro. Ah, ya, 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 ya. Necesitaba el otro engrane. Este mero. Ahora hay que moverlos. Ah, ok. Podemos rotar de tres en tres. Este. Ah, no puedo rotarlos allá. O sea, nada más tengo tres. Chances de movimientos. De combinaciones, pues. A ver, así. Esto va a estar difícil. Este va en medio. Este va abajo. O sea, este va así. Ok. Pero. Este va aquí. Esto va así para arriba. Lo. Esto va a estar aquí. Este va a estar fácil. Esto va a estar aquí. a ver algo así voy a quitarle este pero hola king que milagro así y este así eso wow ídolo depravado ah cabrón que es eso se ve muy de oro perfectísimo ahora podemos ir al otro lado del lago porque hay otro tesoro aquí varios peces también está aquí lleno de cosas para curarse entonces si ahorita nos falta algo como para curarnos pues hay que venir acá creo que podemos regresar por provisiones igual de este lado están los huevos aquí lleno no me vengo rápido porque se me olvidó un tesoro no sé qué está de este lado voy a estar acá atrás aquí está mira era ese ok pues ya vamos ahora de este lado está bastante interesante esto me gusta me gusta me gusta antes nada más creo que eran como tres lugares los que podías ir con la lanchita pero ahora ya hasta pusieron las cuevitas y todo acá muy pro aquí estamos Galigari bienvenida ¿cómo estás? vale, vale de este lado hay algo creo que si es aquí sí está como por acá ah, es que necesitaba una llave perfecto reloj de bolsillo vamos para arriba y para acá buenas buenas no, yo te voy a vender este espero que a este no le puedes poner nada o sí a ver ¿cómo era? aquí ah, a este sí le podemos poner dos tiene dos espacios rectangulares a su alrededor pueden añadirse ciertas gemas ah, pues sí tengo dos una verde y una morada ahí está perfectísimo ok ahora ah, no este no se puede combinar pensé que sí no se pueden como examinar no, qué padre tiene un oh, y la la iluminación y todo wow increíble me gusta a ver cómo se ve bien real la iluminación y esto orale la textura y todo muy bien hecho me gusta ahora sí ahora sí vender este este estos dos este también el de la víbora digo el del huevo vamos a venderle una víbora también y ahora vemos si vendemos esas o no perfectísimo a ver este tiene ¿dónde está? potencia 1.4 ya está ah 1.5 no, pues sí nos conviene la red capacidad tiene menos recarga dura menos y cadencia también dura menos no, pues sí me quedo con la red 9 voy a vender la punisher yo creo 26.000 vamos ¿qué más podemos vender? yo creo que nada más vamos a intercambiar ¿qué hay? mira el láser ah el maletín negro maletín de cuero negro aumenta los recursos obtenidos me faltan 5 por un rojo me da 4 digo por 4 me da un rojo una mira de gran potencia así que todavía no lo necesitamos culata para la TMP al ser incorporada a un arma reduce el retroceso y mejora la precisión del disparo para que no vibre tanto no ah ya tenemos la mejor del maletín este sí si este sí o sí minas la de cibras no granada cegadora vamos a yo creo que sí este invertemos bueno la ceguera nos puede servir después aquí no me venden nada ya así como no 160 mil un lanzacohetes no vamos a mejorar pues ni la he ocupado pero vamos a mejorarla este todavía no este tampoco y este sí durabilidad la potencia de esta y la capacidad y esta también la capacidad listo creo que ya no cargas los cartuchos al medio tiempo no hay enemas ya no me alcanza ahí está de los huevos un seo listo listo no pues ya tenemos un maletín son ahí está perfectísimo cada vez más grande vamos a guardar en modo hardcore vamos bien creo que solo hemos muerto una vez pero se viene lo chido ¿qué es esto? galería de tiro ya podemos ir a la es aquí antes esto salía hasta muy después pero antes déjenme ver esto opción correr mantener ah no este sí lo voy a dejar mantener porque cuando corro como que luego se queda corriendo más no sé cuál es es que no dice control de agacharse tipo de giro rápido correr ah es con RBI desvíos ¿qué es esto? activo o desactivo el desvío de ataques con el botón de disparo lo voy a dejar que sí pulsar asignación de teclas le vamos a poner aquí así un poquito más vale cámara apuntar invertir nada ese lo voy a bajar aquí sí se mueve mucho la cámara al apuntar creo que así está bien aceleración de la cámara de movimiento al jugar con un control entonces usted puede rociar las náuseas por movimiento bajarle un poquito y también aquí inversión nada 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 pantalla gr ah no ah mira hay un puntito en tu corazón en tu corazón en tu corazón pasión eso está bien así como puedo mover esto con el azulito mira láser una chinga una roja espacio de color gráficos ya me quedé aquí jaja autogramas 60 pantalla completa 4k a su máquina full hd no más que no tenemos 4k ni había visto esto 100% 110 a la bestia miren ok ok ah se puede mover los gráficos sí esto que es problemas mayores no son texturas no más creo que estaba en uno ¿no? un gigabyte no más tiene un mal de cosas calidad de las mallas ok esto es creo que de la memoria RAM déjalo así sombras nada si está bien así si si o no mejor no sombras si tiene un montón de cosas base alta blue trasluminiscencia cabrón vale que sí calidad mutilaciones enemigos abatidos muchos pocos esto es para ahorrar memoria pero pues sí tenemos memoria RAM un poco de movimiento sí testeo distorsión ok creo que así está bien a ver cómo se ve se ve raro ¿no? a ver cómo lo ven a ver a ver se veía mejor antes se supone que es como la reducción del movimiento no ok ahí está ¿no? entonces aquí la voy a bajar sí la voy a subir un poquito hola damisela duérmese se duerme así vámonos wow vámonos para ah de veras quería hacer lo de los tiros galería de tiros es para entrenar y aparte nos dan creo que figurillas no sé reglas destruye a las piratas se ve por el récord las armas y la munición no tiene límite invita a la casa consigue fichas con tu puntuación y gana magníficos premios cambia tus fichas por amuletos en la máquina de fichas contienen tesoros que no encontrarás en ningún otro sitio puedes destruir varios objetivos a la vez esperando a dinamitas si estás cerca de ellos para que vuelen por los aires ten cuidado disparar a un marinero hará que pierdas puntos algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo dispara tantas veces como sea necesario hasta destruirlos si se cumplen ciertas condiciones aparecerán objetivos extra sin embargo cambia la segunda partida gracias Anicela entre países temprano y aquí en un país es tarde ¿a poco sí? aquí son las 11.25 ¿de dónde nos ves? ¿qué es esto? máquinas de fichas consigue un amuleto intercambiando tres fichas de plata o de oro la posibilidad de que recibas un amuleto especial aumentarán con las fichas vamos a ver ese Jaime ¿qué onda? recompensas al menos tres mil cinco mil siete vamos con el ¡ah! el marinero no ¿quién se va a dejarle en la cara al café? gracias bueno ok vamos a chargar ya son las 2.26 no hombre pero dale que cabrón se me acabó la munición ay man espera tan rápido esta arma y eso es el juego ¡ah! vengo B ¿de Chile? ah no pues sí es más tarde 19 de 27 uno de seis ¡uh! no me mire ¡nice! a ver otra vez otra vez me voy a hacer más para atrás lo que no sé lo que no sé es si cambia si le doy en la cabeza o que la o en cualquier otra parte ¿qué pego? no le va ahí se nula no le va no otra vez otra vez ah sí no salen los mismos puntos noikat he de a hasta a a hasta a 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 Ah, este voy a traer dinamita Mira ahí ese wey, ya no lo había visto Ah, miren el rango A Esas calaquitas No más veo, no más vi como dos o tres Vamos atrás Todo bien Perfecto Uy, esta caluca está Es que complique ir Ching eso Ah, había que darle a la dinamita, ¿no? Pensé que nada más al gordo Creo que sí Una última Jajaja Ambos de estos minijuegos Un bracito Ah, ¿qué le hacía? Ah, ¿qué le hacía? Mmm Súper, ahí está. ¡Ah, Lili! ¡Mamá! ¡Van a la dinamita! ¡Ah, ahí está! ¿Qué son? ¡Ah, ok! ¡Vámonos! Rango ese. Ok, pero me faltaron dos calaquitas. Eso estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno ese. Me latió. Vámonos. Nada más es de practicar. Practicar, practicar. Vamos a gastar fichas. Ficha de plata puede usarse en las máquinas para dar premios. A ver cómo dice. No sé cómo es una de estas. Y dos de estas. A ver. ¡Oh, wow! Me salió un dorado. Amuletos. Puedes cambiar de amuleto en el menú de personalizar maletín de cualquier máquina de escribir. Leon con escopeta. Raro. Aumenta el valor de venta de la munición. Un 40%. Ah, pues si vendo munición me pagan más, ¿no? El Vodos me mandó una foto. Dice que alguien de su clase se parece a mí. Y le dije que saque de la que lo traigo así. Ja, ja, ja. Es sábado, dice. ¿Verdad? Hoy se loquea. Vamos a otra fichita. Mira, amor. Estoy aquí como con la maquinita. Ah, ¿no le puedo echar nada más una? Oh, ok. Ah, qué mal. Bueno, luego lo intentamos para no tomar más tiempo. Otro día. No sé si hacerlo en stream. A lo mejor si un día nos dediquemos a... A echar unos tiros en stream. Porque ya... Ya sacamos un rango S. Supongo que hay un S plus o un doble S. No me acuerdo. Porque si no, no lo hicimos al... Al 100-100. Pero, este... Nos dieron el rango S. Vamos a guardar. Cheles, yo quería un chicle. Me dieron un... Un amuleto. Bueno, traigo... Espacio, así que pues vámonos. Listos para la diversión. Como dice aquí en... My Long. Este chico. Vámonos. Vámonos porque... Tenemos que llegar a la iglesia. Ahora sí vamos a ir por Ashley. Vamos a abrir la llave. La cerradora, más bien. Lámpara de mariposa. Ay, bonito. ¿Qué? Está lloviendo. No le gusta la lluvia al Leon, creo. Y... Y... Tenemos que llegar acá. Y a fuerzas tenemos que pasar por aquí. Ni modos. Sí, capitán. Estamos listos. Bueno, eh. Consti. Liam no está listo. Ya se mimeó. No, pues... No creo que esté listo para esto, la verdad. Ok. Todo recargado. A ver. ¿Se acuerdan del perrito que salvamos? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿De qué me sale? Rimuru, bienvenido. ¡Eh! ¡Ahí es el cabeza de Chivo! ¡No, hombre! Ahora sí ya bailó Berta. Calía a un duerme bien rico. A sus anchas, ya sé. ¡Jesus Christ! ¡Ay! Aquí están los gigantes. Policiones estes enormes. Una, con unos pistolazos le vamos a dar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Con la escopeta. ¡Cércate! ¡Uy! ¡Quítate! Me dio. Con la pierna. Con la pierna. ¡Córrele, córrele! ¡Ah! Me peinó, ¿vieron? Me hizo la peinación. Vamos a usar esta ahora sí. Ahí está esa cosa. ¿Tienes garros también? ¡Ah! ¡Ay, me espanto! ¡Ah, no manches! Espérate. Espérame, poquito gigante. Me voy a curar. ¡Ay! ¿Qué es eso? De eso no me acuerdo. No, amor. No manches. ¿Cómo que no? ¡Oh, le dije en la cola! ¡Oh, su madre! Ahí también me dio uno. ¡Ay, sí! Eso se supone que se lo podíamos cortar, pero... No sé si se puede. No manches. ¿Qué va a hacer? No te pases. ¡Ah! ¡Ay, no! Eso me hacía en el otro. ¡Ay, oxígeno! ¡Ay, no! ¡No manches! Se carga bien lento, ¿no? Eh... Algunas armas sí, mi amor. Es que... Ahorita son así las armas, la verdad. Son muy lentas. Te dan opción de mejorarlas. Tanto la cadencia, el tiempo de recarga, el... ¿Cómo se llama? La capacidad de balas y la potencia del disparo. ¡Messica, Ulitz! ¿Cómo estás? Bien, venida. Recarga bien lento, se mueve bien lento. ¡Nambre! Nada, después ya... Este, mejora un poquito. Pero un poquito no te pasa. Te dan mejores armas, la neta. Estorba el cabello, pa' ver. Es que ante todo el... El glamour. Vamos a pasar la... Bueno, no. Vamos a ver otra vez la cinemática. Está bien padre, no manches. No me acuerdo. ¡God damn here, big boy! ¿De qué le pongo? Me acuerdo que como que podía brincar o no sé. ¡Ay, por qué le pongo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ele salió de una costa! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ay! Vamos por atrás. ¿Es de aquí? ¡No! ¡Ay! No le evadí. Se me salió ahí un botón. Con B de burro. Vamos a usar esto. Y esto. Recarga. Vamos a usar una granada. Y ahora una de estas. ¡El perro te no! ¡No! Me agarró. ¡Ah! Ahí estamos en el perrito. Ahora sí está. ¡Eh! ¡Se salió el perrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué chido! ¡Es el perro! ¡Ay! Aquí nos podemos subir. ¡Toma! 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 ¡Al pinche gusano! Vamos con el perrito. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Se me dio! ¡No! 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 ¡No se me dio! ¡Auch! ¡Auch! Pobrecito Nada, nada Ándale, se le cayó Uy, que bueno Muerte, muerte, muerte No manches Está buena esta batalla Recarga, recarga Uy, ole Ah, no, si me dio Va a parecer Así que lo había esquivado Si, dice Me da ansiedad lo lento que es para esquivar el golpe Ay, que asco Es que no, no este No hay como Un botón para Según yo Como para Rodar, ¿no? O algo así Vamos A ver si voy a soltar la sinemática Me quedo con la batalla Ay, no Todavía está apuntando cuando ya quiero correr O sea, ya hay que estar corriendo para Estudar Esquivar un ataque Ah, que pedo, no se le piqué bien Creo que hay que picárselo antes Vamos a usar el pescado y el huevo Vamos a un lado Lo cargamos de una vez Lo cargamos al gusano Vamos a ir Vamos a ir a subir Vamos a ir a subir Ahí Ay, ay, no Estaba recargado Andame Vamos a ir a la granada Ay Las piernas Ay Ay, ya le puedo dar Ay, no Si subió Genial ¿No puedes llevar más cosas para curarte? Si, pero no traje Y no sé Y no sé si haya por aquí No 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 Ahí está, la esquivamos En la espaldita En el perro Ay, que... Esto me encanta Me encanta Me encanta Que salvamos al perro Ay, Dios Iba a pasar entre sus piernas Salvamos al perro y nos ayuda Por ejemplo Aquí, mi amor Hay cosas Ah, miren, aquí hay una mierda roja ¿Sabes? ¡Bien! ¿Sabes? ¡Bien! Vamos a ir profundamente ¿Qué? ¿Sabes? Eso es lo que estoy hablando ¡Bien! ¿Sabes? Ay, vámonos. No tengo balas. Ay, no, quítate. No, manches. Quítate, quítate, quítate. No, ya se viven morir. Ah, no puedo. Ay, ya no puedo subir. Ay, hubiera podido subir. Hola, Laurita. ¿Qué agiladora? Ay, no puedo seguir. Gracias Laurita. ¿Cómo estás? Casi lo teníamos. Vámonos. No sé cuándo va a atajar. ¡Ay! ¡Uah! ¡Uy! Ahí está. ¡Maitas! ¡Fuerza la maeta! Te duele, te duele. Vamos para arriba. ¡Ale son! ¡Dale! ¡Carga! Carga, carga, carga Carga, carga, carga Ay, culo Ay, carajo No, manches, no yo Ay, que te pego Eso Enterro, enterro Noooos Pues nada más tienes que darle a lo de arriba, ¿no? Sí, de hecho sí, para que lo saque O sea, más bien al Al cuerpo para que lo saque Y luego a lo de arriba para matarlo más rápido Pero igual podemos matarlo Dándole al cuerpito No sé cómo se mueve mucho Tanto el gigante como el arma Uy, no, manches No se quitó Apenas le hice así Ay, pero sí no puedo curar Carga, carga Carga No puedo correr Ayúdame al perrito Ayúdame al perrito Ay, ahí, ahí, ahí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eso, eso Uy, casi lo metamos Un, dos, tres Un moribundo el chavo A ver si le voy a lo de arriba Ah, se mueve mucho ¡Ay! No, es que me iba a dar Ándele Ahí está, le di en su carita Ah, ¿lo maté? ¡Lo matamos! ¡Su máquina! ¡Ah, su máquina! ¡Esto fue casi un panqueque! ¡Ay, Dios mío! Estuvo muy intenso eso ¿Que me dan mucho dinero? ¡Ah, diamante amarillo! ¡Wow! Miren, ahí está su ovejito ¿Qué ve? Casi sin balas, ¿eh? Ah, ¿y el perrito dónde está? Vamos a darle un premio Muy buenos recursos Hierba A ver, aquí no hay hierba ¿Y aquí? Ah, aquí es donde está Belén encerrado, ¿no? ¿Aquí qué hay? Registro de crecimiento Seis meses Le acaban de salir los dientes Pero se lleva a la boca Todo lo que encuentra Es Liam Todavía no camina Pero se tragó a un perro entero ¿Cómo? ¡Wow! GG Gracias, mi amor 9 meses Ya es más grande que yo Como si fuera una ramita Casi se come a uno de los hombres La comida no es suficiente 17 meses Solo quedan unas pocas vacas A este paso Todo el pueblo se morirá de hambre Pedimos ayuda al castillo Y consiguieron dormir a la bestia Con un encantamiento Esperemos que no se despierte Durante un tiempo A su madre Aquí está la carne Mira Este ya comía humanos Yo creo Su máquina Lo primero es que había un cadáver De un cráneo Bueno, más bien Había un cráneo Uno de los lugares Que visitamos Ahí está la flor De hoja Ahí se quedó el gigante Pobrecito Tanto lo cuidaron Pero imagínense Que mente enferma Para criar algo así Ahí está el perrito Muchas gracias perrito Ah, así le dijo Gracias Bueno, muere Ah, no es cierto Nada, no le puedo disparar Ah, qué bonito Eso me encanta De este juego Son bien bad No se crean Vamos después a la iglesia Quieren confesarnos Se supone que aquí ya no hay nada Belda Ah, aquí sí hay algo ¿Cómo lo agarramos? Creo que hay que aventarlo Para abajo Sí, y hay que ir por él Pero después No sé si se vaya A desaparecer Así que espero que no Vamos a la iglesia Que hay que Rescatar a Ashley Hola, pato No, manches Otra vez a estos güeyes Uy Pero van a recargarlos Que se muera rápido Perros y con esa cosa Arriba No, manches Están pero sí bien mal Ah, creo que aquí ya podemos ir Por el altar No Aquí hay algo No ¿Qué había aquí? Ah, no Es adentro No se crea que atrás Ah, pero necesitamos una llave No traigo No traigo Sí, no Vamos a sacar otra cosa Ahora sí Preparados Vamos a ver a Ashley Al fin Disco que incluye Un complejo mecanismo Dice Vamos a usarlo Vamos a usarlo Ah, caray Oh, caray Hemos llegado ¿Listos? ¿Listos? Ahí está Vamos a investigar aquí ¿Qué hay? Busca Ashley Espérate Primero mis municiones Una hoja Una hierba Una puerta Pero no se abre Aquí hay cosas Dardos Un maletín Unas biblias Nada más Aquí hay una palanca Ok ¿Lo podré romper? No Ah, aquí hay una llave Ya con esa podemos abrirlo de afuera Ah, aquí tenemos que poner ese símbolo Ah, aquí tenemos que poner ese símbolo Creo que nos suelta un botón azul El lobby Ah, así que está Por eso decía Vamos a ir para afuera Vamos a ir para afuera a ver qué hay en ese Mira ese Cajoncito, ¿no? No importa Más los tesoros que la Ashley Así que Así que Más rápido Ahí está Oh, un diamante amarillo Vamos a guardar antes Ah, no Aquí más Ah, no Sí se puede, ¿no? No Vamos a ver Tengo mucha curiosidad De ver A Ashley Ya ven que en el juego anterior Era así Pero un súper ultra dolor de cabeza Y ahorita a ver Cómo cambia la historia Listo Vamos a mover Ahora sí el azul No sé cómo va esto Pero podría encajar ahí Este Ah, este va acá arriba Por ahí Y el rojo Ah, aquí Ahí está ¡Wow! Se abrió mágicamente Está chido, ¿no? Los vitrales Muy bonito Vámonos para arriba No funciona Sí, como golpes Ay, pudo de eso No, no, no Escucha ¡Ah! 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 Mi nombre es Leon Si Nosotros están en los golen del presidente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Menos que antes, la vez pasada morimos 6, ahora 4 y más de precisión, 88.4 y 10 veces herido. Creo que vamos mejorando, creo yo, ¿no? Al parecer vamos por buen camino. Solo que ahora no nos dieron medallita, miren. Creo que nos tardamos un poco o no sé. No sé qué pasó, pero pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar muchachos. Hasta aquí el episodio número 4 de Resident Evil 4. Ahora en el quinto vamos a... pues a ver cómo nos va con esos zombies que nos están esperando ya afuera. Ya nos quieren comer. Nos quieren otorgar nuestra salvación. Perdón. Ahí, ahí, ahí se me trabó. Se me trabó. Les decían, nos quieren otorgar nuestra salvación, ¿no? Entre comillas. Porque pues creo que se refiere a que nos... nos en cuello. Bueno muchachos, gracias a los que me acompañaron aquí en directo y a todo color. Y a los que ven este video retransmitido. Un beso, un saludo. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Creo que vamos mejorando un poquito. Lo vamos haciendo un poco más rápido. Me echaría otro, pero la neta... Bueno, no, ya es tarde y además tengo mucho sueño. Ando bien cansado, chavos. Ya hoy fuimos a lo del trámite de Liam. Para que pueda sacar la tarjetita del pasoporte. Y fuimos al evento del SOPE. Con lucecita. Ay, pero me siento bien cansado. Me he dormido muy bien, que digamos. Pero nos estaremos viendo por aquí mañana. Cuídense mucho. Pórtense bien. Los quiero. Les mando un saludo. Y gracias a todos por ver. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Gracias.